Pues muy bien, hagamos a Sakura, igual amiga de Nagatoro, de Hayachi, le hicimos a Gamon, está la Nagatoro por acá, en su versión también Chibirón, ahí está, muy kawaii, hagamos a Sakura, creo que es la chica más guapa de, la más linda de la serie, bueno, junto con la presidenta, voy a basarme en las mediciones o en la altura, en el diámetro del dibujo, en base a su flequillo de esta chica, a ver, creo que era así, a ver, este es el flequillo, va, y de aquí voy a agarrar lo que sería una pequeña curva, así, y enseguida de esa también, creo que sería igual idónea que haga la otra curva del fleco, a ver, que tan grande puede ser esto, debe ser como en medio, como por acá, igual, ahí está el fleco, aquí hay dos separaciones, tenemos el cabello, ya después de este cabello, ya hice de aquí la partición de esta, igual, le podemos dar un revés, haz de cuenta que, si lo ves así, desde este punto de vista, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta este punto, cae, 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 igual se abre también por acá, otra, otra, ya que se está cayendo en ese punto y en ese momento, le puedo agarrar con esta parte, en esta misma dirección, hacia lo que sería la parte, andas, ahí mero, porque aquí vendría el ojo, bueno, primero la ceja, la pestaña, ajá, y después el contorno de la pestaña de la ceja, ahí queda, ya que está en este lado, igual lo mismo, sus ojos son más blancos que las demás, porque es guapa y recuerden que las chicas con ojos blancos son lo mejor, dicen por ahí, va, 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 ahí está, queda, igual sombreado, y viene con dos pasadores por acá, uno de un lado, y me van siguiendo, vamos amigos, vamos, vamos, muy bien, creo que por aquí serían, unas pestañitas, ligeramente dormidita, ándale, ahí está, ya sabía, con cuando después aquí la naricita, y por aquí, yo creo que aquí hay una suciedad que la voy a agarrar como el ojo, aquí, a esta dimensión, a esta por acá, como por aquí, está el medio, y por acá lo hago, ándale, aquí mero, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Por aquí mira, este lado, por aquí mira, ya bajando, yo le pondría Pues igual la misma, una boca muy prominente, recuerden que es chibi, y la chibi se ven chistosas con las bocas enormes, bueno, bocas bonitas, pero grandes Igual viene hacia acá, a ver, le medimos A ver, como por acá ¡Gracias! Andale, por aquí, por aquí, aquí me quedé un poco chata, pero me pierdo Y así Igual lo mismo ¿Qué dimensión? Esto por acá A ver, ¿qué tan grande es aquí? Así, justo, 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 y vamos a sacar A curar ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero Bien Pues ya Así queda entonces remarcado Sakura De Hayachi Nagator Este maravilloso anime Que del abuso Del acoso escolar Simplemente es otra cosa diferente Muy diferente A lo que pensarían muchos Si miran realmente el anime Muy bien, muy bien Nada que ver con las chicas Que se enamoran de los perros mi amigo Muy bien Comenta, comparte Y dale muchos diques Igual El broche de Sakura Lo vamos a remarcar Igual Otro por acá La dimensión de este Es casi casi así Andale No llega a cubrir todo el cabello Sino simplemente una parte Tarán Por de ellos Muy bien amigos Comenten, compartan Y denle muchos diques A esto Gran dibujo de Sakura Gaomon Y Nagatogu En hojas de rehuso Para que vean Que estamos En pro del medio ambiente Fiuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú